...veriados, ningún plan es apropiado cuando intento no pensar Dime acaso a dónde vas ahora que no estoy Dime acaso a dónde voy ahora que no estás Te me inventaré para decirle al mundo entero Así me ven tumbada al suelo y sin más ganas de volar Como escondo este par de alas rotas y las suelas de mis botas cansadas de caminar Dime acaso a dónde vas ahora que no estoy Dime acaso a dónde voy ahora que no estás Yo quiero que vuelvas que estés tan retomante Mis labios que hace tiempo no ves Yo quiero que regreses Ya ves que hasta mis manos de tanto loco tarde me duerme ¿Qué voy a hacer si mi barbilla llega al piso? Y aunque intente la sonrisa no me sale natural Si ya me han visto con la mirada perdida Unas cuantas febras, venas y unas lágrimas de más Dime acaso a dónde vas ahora que no estoy Dime acaso a dónde voy ahora que no estás Yo quiero que vuelvas que te están reclamando mis labios que hace tiempo no ves Yo quiero que regreses Ya ves que hasta mis manos de tanto loco tarde me duerme Yo quiero que vuelvas que te están reclamando mis labios que hace tiempo no ves Yo quiero que regreses Yo quiero que regreses Yo quiero que vuelvas que te están reclamando mis labios que hace tiempo no ves Yo quiero que regreses Ya ves que hasta mis manos de tanto loco tarde me duerme Yo quiero que vuelvas Gracias